Hola que tal chicos soy Zeny, recientemente hace dos días aproximadamente acaba de salir un anuncio de IAESU donde pone a la venta dentro de unos meses el IAESU 500D, la FTM 500D y me gustaría pues comentarte todo sobre el IAESU FTM 510 en el canal de Zenyacosta.com en la página web he puesto este post que vamos a entrar para verlo dentro de Radio Aficionados, Emisora, IAESU FTM 500D. Bien pues como dice aquí el artículo en la noche del 3 de febrero o sea hace dos días pues dio a conocer esta nueva emisora que viene con 50 vatios o con 20 vatios hay dos modelos que va a lanzar vale entonces el precio dice que son 94.600 yenes la FTM 500D y 89.100 la 500DS al cambio ahora mismo a día de hoy serían 665 euros la que son de 50 vatios vale pues aquí te explico en este post si quieres te dejo el enlace ahora en el canal te dejo el enlace de todo lo que se habla aquí en este post para que le eche un vistazo y lo leas con tranquilidad hay que destacar que tiene en recepción dual digital según leí por aquí y puedes escuchar dos frecuencias aparte del de lo que ya conocemos de todas las IAESU no por ejemplo la 300 la 400 que tiene doble recepción y todo esto creo que trae a más a más doble recepción en digital a la vez y tiene también como novedad un altavoz un altavoz de gran potencia que lo puedes regular por aquí abajo eso lo puede ir leyendo en el post aquí está toda la información el rango de frecuencia en lo que abarca la emisora pesa 1,4 kilos las medidas el cuerpo de la emisora puede estar separado de ella o puede estar unido a ella vale se puede poner de las dos maneras igual que la ftm 300 por ejemplo o la ftm 200 el cuerpo puede estar separado o puede estar unido nada en fin amigos si quieres leer el artículo te lo dejo aquí en la página de esceniacosta.com y era eso compartirlo con todos de acuerdo toda la información que hay ahora mismo sobre esta emisora un saludo para todos amigos chau chau